FARA MASER Laboratorio Farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser FARA MASER PBX 390-1826 Cali, Colombia Siempre en la cabeza hay positivismo para seguir adelante Y en una entrevista que he hecho esta mañana La cabeza quiere, quiere todo, quiere ganar Pero realmente si el cuerpo no está en condiciones No está en condiciones Y han sido tres caídas Y el día yo Cuatro días de dormir Prácticamente nada Con una ampolla Las cinco puntas que tengo En todo el cuerpo Porque el hortiguero que caí Me hizo como un envenenamiento Y es tal que hasta entre las uñas Me están saliendo Las vejigas Entre el medio de las uñas y los dedos Y no han sido No han sido momentos fáciles Ha sido muy, muy, muy doloroso Y bueno, siempre positivo Positivo Porque tengo toda una gente que me acompaña Tengo todo un país detrás Y queremos darle la ilusión Que es la misma ilusión que yo tengo Pero finalmente me duele mucho Han sido tres caídas terribles Que en algún momento les compartiré fotos De lo que tengo Y afortunadamente lo primero que me cubro es la cara Y en la cara pues Normalmente no me ha pasado nada Pero tengo las dos rodillas Las dos costillas Los dos codos Toda la columna de arriba abajo Las caderas Pues todo Todo restado Y sobre todas las laceraciones Pues tengo Muchas vejigas De la privada también Donde caí Esperamos que el cuerpo vaya recuperando Poco a poco No se sabe Porque es que he pasado dos días O sea Sin dormir Con mucho dolor Y luego La exigencia Del tour Que sabemos que es un tour Donde se ha sumado Lo mejor de lo mejor De cada equipo Y está haciendo un tour muy muy rápido Así que cualquier gripita Cualquier cosita que uno tenga Pues ahí mismo la paga Porque es que la carrera No te perdona absolutamente a nada Pensábamos en intentar recuperar algo Y por lo menos Y por lo menos tomar un poquito de aire Pero no se ha podido Por las condiciones de la carrera que va Si alcanzamos a lograr recuperar algo Seguramente quietos no nos quedamos Porque es lo que nos caracteriza Y lo que siempre hemos hecho Alguna cosa sabemos Pero la intención es Pues seguir luchando Y seguir para adelante Continuamos con Sergio Restrepo De Paisa Deportes Y se prepara Juan Charly Nairo Buenos días A todos Buenos días Esperamos que tenga Un pronto descanso Nairo Ayer vimos Vimos Que hubo un momento Un momento Fragil Duro Duro de carrera Pero Vimos también Que hubo Una especie de De compañía O de que se habló Lo esperó Warren Bargui Hablemos de ese momento Porque fue bueno Ver Ver tenerlo en esa compañía Y buscando Porque siempre recuperó Si comparamos con Nairo No se perdió tanto tiempo Si la verdad Que el equipo Ya decía Es un equipo Joven Un equipo Que tiene la ambición Que tiene la motivación Y esto fue Lo que me llamó Inicialmente A venir a este equipo Gente que Que tiene realmente Corazón y ganas Ganas de hacer Las cosas bien Ganas de luchar Y de salir adelante Es un proyecto Que viene creciendo Y por eso Justamente fue Que me apunté Y en este proyecto Me recibieron muy bien Absolutamente Todos Todos los muchachos Muchos dicen Nada Lleva a su hermano Porque su hermano Al turno Es porque realmente Me ha salvado De momentos Muy complicados No solamente Aquí en el tour Sino en diferentes carreras Tiene siempre Ahora El pelotón Va Adelante Va estirado Y en momentos difíciles Pues el carro Para en caso de avería O lo que sea Nos pasó el otro día El carro va mínimo 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 A más de dos minutos Entonces Son momentos Muy difíciles Donde siempre Mi hermano está ahí En caso de avería Directamente Cambiamos la bicicleta Y el nivel Que ha demostrado Ha sido bueno Y luego Pues Warren Se ha portado Súper Súper bien De maravilla Como tiene que ser En un equipo Y todos los muchachos En general Siempre Pues dándolo Todo Dándolo mejor ¿Sabes? No somos El equipo Ineos El mismo Jumbo Lo reconozco Y lo había dicho De antes Pero En condiciones Normales Como veníamos Las primeras etapas Que estaba lleno De energía Y estaba muy Muy bien El equipo Estaba trabajando Súper bien Hasta donde podían Y su corazón Les daba Así lo ha hecho Nuevamente Warren ayer Y eso es De agradecer Inmensamente A todo el equipo Gracias Bueno vamos entonces Con Goga Y se prepara Al Porzo Hernández De la revista Semana Goga adelante Muchas gracias Diego Luisa Y bueno Nairo Siempre Te agradecemos Que abras este espacio Porque pues Que más Quisiéramos estar allá Y acompañarte Pero sí quería Preguntarte Antes de esta caída Que te ha dejado Tan Incómodo ¿Qué perspectivas Tenías Pensando que Ya las llegadas En alta montaña Iban a decir ¿Cómo te estabas Sintiendo? ¿Y qué tanto Pues están haciendo El trabajo De recuperación En el equipo Y cómo te está Funcionando? Bien Me sentía muy bien Si bien Habíamos visto Por ejemplo En la segunda etapa De En Misa Estuve Estuve muy bien Brillante Las piernas Como sin nada Luego Vino aquella Aquella subida Aquel final en alto Que era Toda la etapa Llana Y terminó en alto Que hice cuarto Realmente Un poco A veces tienes Que jugar Con los tiempos Saber que tampoco Tienes un equipo Para controlar Y así Y ahí estaba Súper Súper Bien Estaba Estaba muy bien Luego vino Los Pirineos Los Pirineos La etapa Que pasaba Por el Pedisur Estaba Súper Bien Estaba Estaba De piernas Muy bien A pesar que el día Siguiente Tuve un pequeño Una pequeña crisis Que fueron Diez segunditos Que me faltaron Ahí para Para aguantar Porque todo el día Se fue muy rápido También perdimos A Diego Rosa No me alimenté Muy bien Ese día Por 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 Todo el ritmo De la competición Y bueno Fueron esos Diez segunditos Pero los datos Estaban muy bien Y traíamos La tranquilidad Para nosotros Lo más grave Era La etapa Las dos etapas Que venían Del viento Donde Tendríamos Que estar Muy atentos Porque finalmente Eran recorridos Muy difíciles Muchas rotondas Mucho viento Y demás Por fortuna No hizo el viento Que hizo Pero Una caída Ahí nos pidió Una caída Y fue en toda La cadera Y la espalda Donde Ya comencé A no poderme Levantar Bien para Pedalear Ya no podía Dormir Muy bien Para poder Descansar La espalda Todo Y ya parecía Que ya iba Recuperando Y el día Que venía Muy bien Muy bien Para La etapa En la que me caí Ese día Me pinché De ayer Me dio la bicicleta Rápido La cambiamos Y seguimos Íbamos Muy bien Porque las piernas Y el cuerpo Ya estaba Recuperando De la caída Y justamente Pues tuve la caída Junto con Wiener Y los otros Que si recordamos Ahí cayó También Bardet Que tuvo que retirarse Cayó Molema Que tuvo que retirarse Y algunos corredores Pues muy Muy afectados Y aún así Pues seguí Concentrado En la carrera Me dolía muchísimo La hostigada Era aún Mucho más terrible Que las laceraciones Y pudimos terminar Perdiendo poco tiempo Y dije Bueno Finalmente Fue una caída Pero Con este tiempo Que perdí Igual no es demasiado Al día siguiente Esa noche No pude dormir Y ya Al día siguiente Muy mal Los médicos Con todo lo que se podía Las terapias Estudio calor Una máquina Otra máquina Otra crema Con de todo Terminábamos a media noche Para intentar Y muy madrugados Nuevamente Protocolos Para intentar recuperar La musculatura Para intentar recuperar Todo lo que podíamos Y inmediatamente Salía a la carrera Hasta último momento Que no me quedaba Un minuto Ni para llamar A la familia Y así fue Y así fue El día El día Anteayer Que pensaba No Eso es tranquilo Yo sabía Que salga Y su equipo iría a acelerar Así como lo di En un momento Para algunos de ustedes Que se iba a ir muy rápido Intentaríamos recuperar De la caída Pero finalmente Se fue Muy 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 rápido Muy agresivo Y finalmente Pues la experiencia Y saber promover Ahí junto con Warren Nuevamente Y el equipo Pues tuvimos llegar Y salvar el día Pero El día de ayer Ya era Diferente Con los tres puertos Que había Era ya Me brotó Absolutamente Desde la mañana Todas las Las pequeñas ampollas Y aún Me siguen Me siguen saliendo Y bueno Esperamos que Los antihistamínicos Que estamos tomando Y así Puedan calmar un poco Para que estos días Podamos seguir En carrera Y bueno Pues con El cuerpo Muchas veces La cabeza Me arrastra Me arrastra Y no acepta Pues que Estoy como estoy Sabes Y bueno Algunas veces mal Pero Otras veces bien Porque Porque nos Sigue llevando De motivación Pero lo que no quiero Es engañar a nadie Y decir No, no Vamos Porque todavía Podemos ganar Porque todavía Podemos hacer No se sabe No quiero engañar a nadie Ni decir mentiras Porque no No es lo mío Quiero que el cuerpo Recupere Y si Con un poquito De aire Que recoja Que reciba Yo creo que Se pueden hacer Todavía Algunas cosas Bienvenidas Yo Gracias por ver el video. Farmacer, Laboratorio Farmacéutico, 25 años trabajando por la salud del ser. Farmacer, PBX 390-1826, Cali, Colombia.